Bueno Ramirín, tu sabes que cuando mi novia va a verme jugar, siempre me pasan los peores fails Cuando mi novia va a verme jugar, no soy Papi Edson, no soy Edson FDB, soy el más tonto Exacto Papi Edson, de que tienes razón, tienes razón, porque eres un tonto La verdad, las cosas como son Bueno Papi Edson, no solamente te pasa eso a ti, igualmente me pasa a mi cuando yo voy a jugar y pues ahí está mi novia Tu novia o novio, a ver pongamos las cosas claras, Ramirín no tiene novia, tiene novio Ya quieres que diga la verdad, diga la verdad, pues eres mi novio, diga la verdad Eso no, editor, eso no, eso no, como vas a decir eso, pero como vas a decir eso, pero no, pues eso es un secreto Ya, 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 obligame perro Bueno, bueno amigos, en esta ocasión les traemos la parte número 7, si, la parte 7 de cuando tu novia va a verte jugar, pero 7 es un número icónico ¿A quién te recuerda el número 7? Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador Bueno Papi Edson y a ti, que te haces recordar el número 7 7, exacto, las novias que tuve En esta semana ¿Cómo? Bueno, 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 sin nada más que decir, empecemos de una vez con este video reacción, pero antes ¿Qué? Mira mi dedo, mira mi dedo De una vez comencemos Pero antes, deja tu like Pero antes, suscríbete Pero antes, comenta, Ramirín es el más tonto del mundo ¿Vos eres el tonto? Cracks, misión, comenten ahora mismo No chicos, comenten, Edson es gay No, 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 Edson es gay Quiero que esos comentarios se llenen de Ramirín eres un tonto O Edson eres gay A ver, vamos a ver, ¿quién gana? Vamos, esta guerra comienza A ver, mira, mira ¿Quién es ese? Tu novia va a verte jugar y, y, y No, ¿qué está pasando? ¿Te imaginas Tagliafico ahí con su novia en la cancha? Yo, le termina Tagliafico, el gol era para el otro lado, parce A ver este Ay, mira No No la puedo creer, morata ¿Es eso? ¿En serio? Eso es imposible, no Su novia debe estar feliz Ya, mira, tu novia va a verte jugar y, y No, ma No, ma ¿En serio? Eso, eso es verdad, es una vergüenza A ver, esto, el portero igual Alisson Becker fue el que falló No A menos mal fue el gol Pero Alisson Becker, pues El que se lo falló, no, se la comió A ver, a ver Qué golasco ¿Qué? What the fuck Correa Ni Lucho Suárez se lo cree Se sorprende Penal Puc Atajón ahí del portero No, qué, qué, qué atajada A ver, a ver, con esto, con esto Ter Stegen, no No, no, no No, no era Ter Stegen Era Keylor Uf, casi Iba a ser un fail, ¿no? Si iba a ser gol Exacto, más bien se salvó Es que uno se pone nervioso, ¿no? Cuando la novia va a la cancha a ver jugar a uno Exacto En tu caso, tu novio, ¿no? No latina nada Fekir No, mano Atajón No lo puedo creer ¿Qué? Fekir Pero hijo Ya, este No me digas que Riyad Mahrez ¡No! ¡Por favor! ¿Para qué te traje, portero? Por eso, si no lleven a su novia a un partido de fútbol Les puede pasar eso Sí, esas cosas pueden pasar Otra vez, Allison En el mismo partido No Allison Becker en el mismo partido Y es uno ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, sí! Y es uno de los mejores Y le pasa eso, ¿no? Pero es que seguro llevó a su novia ese día Y por eso Mira, ¿qué golas de Richarlison? No, mames No me lo creo ¡Richarlison! ¿Qué está pasando? Frente al arco, solito Fue un gran tiro, ¿no creen? Pues también eso te puede pasar cuando va tu familia a verte, ¿no? Exacto Aunque debería ser una inspiración Relantialmente nos ponemos nerviosos Y mira ¿Qué pasó, Varane? Con corazón lo transfieren al Manchester United ¡Sí! ¡No! ¡No! A ver, a ver Creo que al portero le... Digo, al árbitro ¡Al árbitro! Y eso ¿Pero por qué le está echando a Kup tanto campo? Sí El Spice había bastante ¡Ay, ay, ay! Estaba libre ¡No! Roja Obviamente ¡Qué entrada! Richarlison ahí Muy malo Ahí está Sergio Ramos A ver, no me digas El capitán No, es el capitán Tiene que hacer gol ¡No! En este caso Ya su esposa ¿Qué dirá, no? Porque Sergio Ramos ya está casado Todo Así que chicos, ya saben Si quieren jugar bien No lleven a sus novias Así es, amigos Si no, como Sergio Ramos Mira, 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 mira Segundo penalti Eso es segundo penalti Dos En el mismo partido Así es No, la puedo creer Y es un crack para penaltis La única explicación para esto Es que su novia debió estar en el partido Exacto Se puso nervioso Y por eso Cuando tu novia va a verte jugar Pasa esto, amigos Hasta Sergio Ramos El Aston Villa ¿Qué? Autogol Sí Davinson Sánchez Sí ¿Alguien explicó que la portería Rival está al otro lado? Sí No, no Creo que no Creo que no No le explicaron Creo que era Pues que su novia le estaba engañando Y le estaba mirando a la celda, ¿no? Capaz, capaz, señores No No la puedo creer Mira, eso puede pasar Dimitri Payet, ok Te perdonamos, crack Pasa, pasa Y a ver ¿Qué pasó? Roja para Xhaka Y mira Ah, según su novia Está hecho al macho, ¿no? Sí A ver No ¿Qué? Autogol Sí, autogol Varane Otra No, Varane Por eso le votaron Bueno, le vendieron, ¿no? Ahora sí entiendo todo Estoy agarrando señal, carnal Amigos, amigos Ya entendemos por qué a Varane lo han votado ¿Por qué? Porque siempre cometía errores Ah, sí Así como tú, ¿no? Siempre cometías errores Y tus novias siempre te cambiaban Hasta que te has aburrido de las mujeres Y ahora tienes novio Y tu novio te aguantas todo Y ojo, yo no Yo no, yo no, yo no ¿Y vos me aguantas? No, yo tengo mi novia Estoy felizmente con mi pareja Ah, sí, di la verdad Dí la verdad Tengo novia Dí la verdad ¿Me vas a rechazar? ¿Me vas a negar? Ya hemos quedado en algo Ay, ay, ay Editor, no pongas eso No pongas eso Nada de lo que estamos hablando Vas a poner editor, por favor Porque de verdad ¿El para qué cosa? ¿De quién? Esto no tiene que entrarse nadie Nadie, claro Nadie Es un secreto A mí me gustan las mujeres También tipo eso, entonces Ya, fingiéramos Betancur, Betancur Sí ¿Cómo lo va a pasar así? No, amigos míos A ver, atención Rüdiger ¡No! ¿What? No, la novia lo termina con esto Yo no quiero defensas troncos Le puede decir Le termina A ver, sí, que ustedes comente Si alguna vez les pasó este fake Cuando llevaron a su novia ¡No! ¡Pigford! ¿Qué te pasó, mi bro? Ah, no Era Henderson del United Sí Ah, Henderson A ver, Joao No, no creo Debe tener novias, Joao Sí O el jovencito ¡No! Correa ¿Quién es el 10? ¿Correa? Sí Estaba más fácil el de Correa Que el de Joao Félix Sí El de Correa era sin portero ya Mira, yo te voy a bajar tu novia A ver, esto es el Manchester United Bruno Fernández No, autogol ¿Cómo fue esto? A ver, a ver Se lo pasó Autogol Ah, autogol Fue sin querer El jugador del Bridgestone Cuadradito No, para Roja Sí Le lesionó ¡No! Roja, Roja Sí, tiene razón Y la novia que termine Porque el cuadrado es muy malo, eh Muy bruto Cuidado que a la novia le esté dando uno Sí ¿Y esto? ¿Qué necesito? ¿Y esto? ¿Por qué son así tan torpes? A Jamesito Mira, 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 mira 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 No, señores Se pasa Sí El bar A ver, Piqué Mira Iñaki Willis ¡Mira! No Y Shakira estaba en el partido Y le está arrastrando Oye No, Shakira Iñaki es tan fuerte Que arrastra a Piqué Sí A María No Amigos Shakira con eso le termina, ¿no? Sí Y sería bueno que se vean con nosotros, Shakira Exacto, exacto Porque la verdad O sea, candidato A ver, yo estoy firme O sea, tengo el porte de Piqué Yo igual, yo igual Tú igual juegas en el Barça En el Barça Exacto Si me engaña Piqué Yo le pido perdón Le pido disculpas Si te engaña Piqué Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? A ver, aquí, mirad, mirad, mirad ¿A baile? ¿Qué? A ver ¡Ey! Ese parece a papi esto Esto es lo típico Tu novia va a verte jugar Sí Y tú calientes la banca Ni siquiera te meten a jugar, brother Dile la verdad, dile la verdad Lo que hagas caliente Cuando te han... Le llevaste a tu novia Una vez, una vez llevé a mi novia Creo que a mi novia número 48, creo Cuando tenía 18 años Ah 18 años Igual Y la llevé a jugar Ya Y no jugué Y me dijo Ya, ya vas a jugar Y yo, eh Ya era minuto 90 Sí, me acuerdo Porque esa vez yo jugué Y yo metía gol Y ella gritaba ¡Gol! ¿Es necesario que lo recuerdes de esa manera? Ya, 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 ya Perdón, perdón Es que lo que no saben, chicos Es que él sí jugaba Y metió gol Y mi novia gritó gol Porque el tonto jugaba en el otro equipo Y ella metió autogol Y mi novia gritó gol Porque mi equipo estaba ganando Has flipado, eh Ahí está Müller ¡No! ¿Qué? ¡Müller! ¿Qué? No la puedo creer ¿En serio? No la puedo creer ¿Qué pasó con Bure? ¿Con roja alguien? Ah, no, se ha equivocado Se ha equivocado Ya, ya, ya Atención ¿Qué onda? Se ha movido el balón ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay, señores! La moví Ah, sí, sí, sí No lo sé, cracks Ahí está el DT del Mancha United ¿Qué le estás haciendo, bro? ¿Qué haces indicaciones? ¿Y? 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 No, 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 no entra ¡No! Es que tardó mucho Pero mira, qué suerte ¡No! ¿Cómo lo ha fallado eso? Humin Song Ah, después ya el gol Sí Dani se va ¡No! ¿Qué te pasa eso cuando está tu novia? No ¡Emojadísimo! ¡Oh! Oye, ¿qué te pasa, bro? Eso es cuando ya tu novia está molesta, ¿no? O te enteras que tu novia está con otro, ¿no? Y que te está engañando Y por eso te portas mal Exacto ¡Mbp! Cuando no haces gol Y quieres impresionar a tu novia de cualquier forma Exacto Mira esto Matuidi ahí Nadando No sé qué Ni su novia le pega, sí Ahí tiene la alividad con Aurier Ya ¿Qué está haciendo? Tomando alguito ahí Erling Haaland Calentando banca, ¿no? Sí No Ese Y ahí está Brunito Fernández con la pular del Wolverhampton Ahí no mames Cuidado Cuidado ¡No! ¿Ya viste la defensa? Carvajal Carvajal No, señores No ¡No! Es peor ¡Para, para! Mira No Es peor, chicos ¡What the fuck, amigos! ¡Cante! 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 No puedo creer No puede ser gol ¡Sí! ¡Golazo! ¡Y Cante! ¿Te da novia, Cante? No sé Yo creo que sí ¡Ay, no! ¡What the fuck! No Se pía, te bró ese aliento Aubameyang ¡No! ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Se ha cruzado ahí ¡Ah, Artur Melo! Le llevó a su novia Y pues ahí Calentando banca, ¿no? Exacto ¡Joder! Y bueno, señores Hasta acá este video De cuando tu novia va a verte jugar En este caso de Ramirín Sería cuando tu novio Va a verte jugar, ¿no? Pero bueno, señores Recordarles que el canal De este Está aquí El canal de Ramirín Está aquí abajo En la descripción Para que puedan ver Más gameplays de FIFA Pes, bromas que me hace Etcétera También no olviden suscribirse A este canal Que es totalmente gratis Dejen su like Ya, ya de una vez Para una parte 8 Aún más épico Aún, aún más epicardo Señores Y bueno Sin nada más que decir Recuerden portarse muy bien Hacer sus tareitas Hacer caso a mamá, papá Y no llevar a sus novias A sus partidos Con nosotros estará Hasta un próximo video ¡Chao!